La Comisión Europea donará 124 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud para combatir el COVID-19, que se expande a mayor velocidad por el mundo. Anunció que pondrá en marcha un nuevo plan para prevenir una mayor cantidad de contagios en su continente y en el mundo, al reconocer que se deben invertir mayores recursos en el control de este problema global. La OMS donará más de 16 millones de dólares a los países aliados a la Unión que lo necesiten y más de 3 millones al Servicio de Repatriación de Ciudadanos de la Comunidad Europea desde la ciudad de Wuhan, China. Se entregarán más de 108 millones y medio de dólares destinados a realizar investigaciones científicas para el combate de esta enfermedad que se originó en China y que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos 2.628 personas. Aseguraron que la situación actual en Italia les resulta preocupante y el crecimiento de casos en esta nación mediterránea demuestra que los países de la Unión Europea deberán mantenerse preparados ante cualquier aumento de casos. Gracias. Gracias.